Sí, porque también a veces unos adolescentes han dicho que, oh, pues es más saludable vapear que fumar marihuana o fumar cigarrillos. Y también eso no es cierto. Es una información falsa que las compañías tratan de poner en las redes sociales o en comerciales o en sus campañas para que la gente se sienta a gusto usarla. Sí, pero eso no es cierto. No es más saludable estar usando el tabaco o la marihuana revuelta con químicos que han encontrado que causan cáncer.